NOS PONEMOS DE RODILLAS NOS PONEMOS DE RODILLAS SOMOS TU PUEBLO Y POSTRADOS EN TU PRESENCIA HUMILLADOS DECLAMAMOS PERDÓNANOS SEÑOR INVOCAMOS TU NOMBRE MI JESÚS Y BUSCAMOS TU ROSTRO EN ORACIÓN DE NUESTROS MALOS CAMINOS HOY QUEREMOS CONVERTIRNOS HEMOS HECHO LO MALO Y HAY DOLOR PERDÓNANOS JESÚS PERDÓNANOS OH DIOS TODA ESTA NACIÓN SE HA OLVIDADO DE TI SANA NUESTRA TIERRA OH DIOS PERDÓNANOS JESÚS PERDÓNANOS OH DIOS POR ANDAR OTROS CAMINOS IGNORÁNDOTE SEÑOR FABRICAMOS DE SERROS NO HAY TEMOR HEMOS SIDO TRAS DE ÍDOLOS Y HOY HEMOS PUESTO LA CONFIANZA DONDE NUNCA HABRÁ ESPERANZA EL DINERO Y LA AVARICIA SON UN DIOS NOS ARREPENTIMOS DE NUESTRA MALDAD POR NO DARTE GLORIA NI DARTE LUGAR OLVIDAMOS DARLE GRACIAS AL QUE TODO DIO POR GRACIA POR MENOSPRECIAR LA CRUZ Y TU BONDAD PERDÓNANOS JESÚS PERDÓNANOS OH DIOS TODA ESTA NACIÓN SE HA OLVIDADO DE TI SANA NUESTRA TIERRA OH DIOS PERDÓNANOS JESÚS PERDÓNANOS OH DIOS POR ANDAR OTROS CAMINOS IGNORÁNDOTE SEÑOR TE DECIMOS SIEMPRE A TI SEÑOR 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 PERO POCO OBEDECEMOS A TU VOZ PORQUE VAMOS TRAS MIL SUEÑOS Y OLVIDAMOS LO PRIMERO QUE SERVIRTE Y PROCLAMAR TU SALVACIÓN PERDÓN SABEMOS HACERLO BUENO PERO HOY ES MEJOR VER GRANDES HOMBRES EN SU UNCIÓN EL CARISMA Y EL TALENTO SON VANIDAD DE UN MOMENTO EN LA CRUZ EL GRAN EVENTO YA PASÓ PERDÓNANOS PERDÓNANOS JESÚS PERDÓNANOS OH DIOS PERDÓNANOS 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 OH DIOS POR ANDAR OTROS CAMINOS IGNORÁNDOTE SEÑOR PERDÓNANOS 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 por la inconsecuencia entre lo que predicamos y lo que vivimos. Perdónanos Jesús. Perdónanos por la indiferencia delante del necesitado. Oh perdónanos. Perdónanos por no hacer la gran comisión y extender tu reino. Perdónanos. Perdónanos por la falta de sometimiento a las autoridades, la rebelión y la desobediencia. Perdónanos. Perdónanos por el orgullo, la envidia, los celos, la murmuración y las raíces de amargura. Perdónanos. Perdónanos amado Jesús por consentir la pornografía y la inmoralidad sexual. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos por no reconocer nuestros errores. Perdónanos por permitir que el mundo entre a la iglesia, sus modas, sus costumbres, sus filosofías y conceptos. Perdónanos por los falsos apóstoles, por los falsos profetas. Perdónanos por los falsos evangelistas, por los falsos pastores. Perdónanos por los falsos maestros, por los falsos adoradores, por las falsas ovejas, por los falsos creyentes. Perdónanos por la hipocresía, por la hipocresía, por la dureza de nuestro corazón, por la apostasía. Perdónanos. Perdónanos por no practicar el ministerio de la piedad. Perdónanos, Señor Jesucristo, por el mal manejo de los recursos recibidos, por ejercer mal nuestra mayordomía. Perdónanos, oh Dios, perdónanos por aprovecharnos de la fe para nuestro propio beneficio y creer que por dinero podemos negociar contigo las bendiciones. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos por el abuso del poder y la autoridad, por creernos dueños de tu grey. Perdónanos, oh Dios, perdónanos por dar tan mal testimonio a una sociedad que necesita ver tu rostro en nuestras acciones, en nuestras vidas. Perdónanos, oh Rey. Perdónanos, oh Dios, porque muchas veces hemos ofrecido fuego extraño delante de tu altar. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque siendo reyes y sacerdotes, hemos maldecido nuestra tierra por causa de nuestro pecado y aún con nuestras palabras. Perdónanos. Perdónanos por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Perdónanos. 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 Clamamos. Clamamos a ti, oh Dios, clamamos. Haz sobreabundar tu gracia en medio de tu iglesia. Que la sangre de Jesucristo perdone nuestros pecados y nos limpies de toda nuestra maldad. Que la unción de tu Espíritu Santo pudra todos estos yugos de esclavitud Que toda la iglesia pueda experimentar un nuevo nacimiento Una verdadera vida de cambio Pon el querer como el hacer por tu buena voluntad Estar todos juntos y unánimes Caminando bajo la dirección de tu Santo Espíritu Ungidos todos los días de nuestra vida Queremos aprender de ti Jesús, tu mansedumbre y humildad Que tu iglesia sea conocida por el amor Y que hagas de nosotros verdaderos adoradores en espíritu y verdad Perdónanos Jesús Perdónanos oh Dios Toda esta nación se ha olvidado de ti Sana nuestra tierra oh Dios Perdónanos Jesús Perdónanos oh Dios Por andar otros caminos Ignorándote Señor Perdónanos Jesús Perdónanos oh Dios Toda esta nación se ha olvidado de ti Sana nuestra tierra oh Dios Sana nuestra tierra oh Dios Perdónanos Jesús Perdónanos oh Dios Por andar otros caminos Ignorándote Señor Perdónanos oh Dios 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 Gracias por ver el video.